La Villa Suena también alguna vez fue un proyecto, alguna vez fue un sueño y a alguien se le ocurrió pegar un cartelito, un tímido cartelito que después lo vamos a ver en la sala convocando a bandas y a un solista que se animara a acercarse a ver que también había otras bandas y otros solistas y que se conocieran y entonces empezó a haber una comunión de ideas y de intenciones y eso desembocó en lo que terminó siendo La Villa Suena hoy después de 6 años, esto fue en el 2007 después de 6 años podemos festejar que La Villa Suena tiene más de 50 o cerca de 50 presentaciones hechas que hemos pasado por la situación de llevarla a Cumbrecita, a Jacanto, a Santa Rosa y que hoy día es un orgullo para Villa Suena Belgrano ese evento casi singular para la cultura hacia adentro del pueblo para la cultura hacia los habitantes de Villa Suena Belgrano con una continuidad de participación impresionante y con momentos muy destacados como aquel ciclo del cine cuando empezamos a hacer parte de la programación cultural de Villa General Belgrano los veranos, entonces en la callecita de las artes, entonces en la plaza luego la Casa del Bicentenario y entonces empezamos a estar presentes en las fiestas del pueblo y entonces un día desembarcamos en la octobre FES y ya van tres ediciones donde estaba presente el resultado de La Villa Suena y de aquel carterito tímido de 2007 este año coronamos o... no digo coronamos, un escalón más tuvo este espacio que fue La Villa Suena Regional con más de 26 bandas, con una participación altísima de gente con colaboración de prácticamente toda la comunidad de La Villa. Y entonces, semejante movida, semejante pasión, era lógico que generara otras ganas, otro proyecto ahí en el 2010, que era justamente tener una sala de ensayo. Teníamos un espacio donde cientos de músicos pasaban, donde decenas de bandas se podían expresar y faltaba una sala de ensayo porque no la había en el pueblo y no la había en la región, prácticamente, en el valle por lo menos. Y bueno, después de cuatro años y con momentos mejores y peores, con ánimos y desánimos, con promesas de dinero que nunca llegaron por motivos ajenas del centro juvenil, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? El Consejo de Liberante nos había otorgado un espacio, un bello espacio en el tercer piso, y teníamos una promesa incumplida, pero teníamos la ilusión, no teníamos las ganas, y había un montón de gente con ganas de colaborar. Entonces, hoy podemos decir, y a eso vinimos, a compartir esa alegría, a sentirnos todos parte de este proyecto y de esta concreción, que tenemos una hermosa sala de ensayo, o el inicio de una hermosa sala de ensayo, una sala de ensayo nunca se termina, ya van a ver los músicos, los más grandes, que es todo lo que podemos todavía hacer por eso. Pero tenemos una sala de ensayo que en cuatro años nos llevó una inversión de 70.000 pesos efectivos, realizados en ese espacio, desde tener un espacio crudo con paredes desnudas y losas peladas, y sin ventanas, tenemos pisos flotantes, paredes flotantes, instalación eléctrica completa nueva, una batería, amplificador de bajo, amplificador de guitarra, amplificador para las voces, cajas de voces. Quiero agradecerles la presencia a todos, se dieron cuenta que no, traté de no nombrar a nadie en particular, no quise hacer ningún nombre propio, en este agradecimiento que siente el Centro Juvenil, queremos, no queremos cometer la injusticia, entonces de no nombrar a alguien, por eso, de no nombrar a alguien, entonces no nombramos a ninguno, pero cada uno tiene para sí esa satisfacción, cada uno para sí tiene esa mirada cómplice, la alegría de haber llegado a esta instancia, de haber hecho esta conversión.